La alerta se activa en un sector de Tecpan, Chimaltenango, de hecho los bomberos municipales y departamentales fueron los que llegaron inmediatamente al lugar y es que les reportaban sobre un accidente que había pasado en el lugar. Al parecer un hombre que fue identificado como Juan Martínez Nicolás de 44 años por accidente cayó a un pozo, inmediatamente gritó para pedir auxilio, fueron los vecinos quienes alertaron a los socorristas quienes llegaron inmediatamente a este lugar. Y le digo hay muchas especulaciones porque se está hablando de que fue un accidente pero habría que determinar efectivamente si había otra persona que probablemente estuvieran discutiendo o empujó al hombre. Lo que sí es cierto es que el hombre fue atendido rápidamente por los socorristas y lo trasladaron rápidamente hacia el hospital de Chimaltenango. Así que mucha atención, esto es lo que ocurre justamente sobre aldea Chiricuyú en Tecpan, Guatemala en Chimaltenango. Chiricuy en Tecpan